Oveja Oveja ¿Es un perro? ¡Sí! ¿Es una oveja? ¡Sí! Vaca ¿Es una oveja? ¿Es una vaca? ¡Sí! Cerdo Cerdo ¿Es una vaca? ¡Sí! ¿Es un cerdo? ¡Sí! Perro Perro ¿Es un gato? ¡Sí! ¿Es un perro? ¡Sí! Caballo Caballo ¿Es una vaca? ¡Sí! ¿Es un caballo? ¡Sí! ¿Es un caballo? Pato ¿Es un caballo? ¡Sí! ¿Es un pato? ¡Sí! 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 Gato Gato ¿Es un pato? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es un gato? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video